Yo partí a Londres en una misión diplomática secreta militar que no se puede revelar porque es secreto militar La misión que yo fui a cumplir a Londres es que yo con la Margaret Thatcher Todo cambia, todo cambia, dice la canción Y es bastante cierto Antes que un humorista se burlara de los políticos o hiciera rutinas de humor en base a eso era censurado Yo era el único que hacía humor político en los 80 que me atradía De hecho, varias veces fui censurado Y nunca he estado en forma permanente en la televisión porque siempre he hecho humor político Y a determinadas cúpulas de poder era molestado Yo solo he hecho en esa época de poner la voz como Pinochet y a la gente ¡guau! Pero ahora todo cambió Lo digo porque desde hace un tiempo a esta parte la mayoría de los que se dedican al humor Utilizan como carta segura referirse a la contingencia política o sucesos que están en la noticia Y las rutinas van desde el gobierno central, alcalde y hasta los integrantes de nuestro congreso Y para que vea que no estoy mintiendo, les voy a mostrar algunos de los tantos ejemplos que existen ¿Sí? ¿Miguel Bachelet le dijo a Longueira a la señora Bachelet? ¿Miguel Bachelet? ¿Es un travesti de Bachelet? ¡No te parás! Longueira, ¿cómo puede decir eso? Y después tenés a Gómez Nadie puede ser presidente con un apellido Gómez No, no, estaba yo como vestido del Che Guevara Estaba en una cama Estaba con Carlos Caliola y Camila Vallejo Sí, en una cama Y escuchando aquí la Payun de fondo En un motel En Gladys María en 014 No sé cómo de pronto estaba instalado ahí Hasta que de pronto apareció el sueño del senador Navarro Y ahí se fue toda la c*** Pero ¿cuál será el motivo de esta alza de humor político? ¿Será porque a la gente le gusta este tipo de burlas e imitaciones? Y la pregunta que usted está esperando ¿Es acaso que la política en nuestro país está para chistes? El humor político siempre es hacer humor contra el poder El humor político es desde abajo hacia arriba Desde el pueblo hacia lo más alto Cuando se abren estos espacios Como el Festival de Viña En que los bufones Nosotros podemos decir cosas Es un tema que está presente Por lo tanto es obligación de los humoristas Y de nosotros los observadores De tomar esto Y llevarlo al plano del humor Así vemos como cada día el humor se está tomando la política Y eso lo hemos visto en recientes presentaciones Edo Caró en Olmue Falta Meléndez en el Festival de Antofagasta Y cómo no En nuestro Festival de Viña Obvio Aquí en Recuerda Pero esto de la política y el humor han dado que hablar Algunos creen que son rutinas en exceso Y otros no se hacen mala sangre Y disfrutan el momento Pero yo estuve pensando Y recordé que Edo Caró en Olmue Fue bien criticado Por ser muy frontal Con su rutina política Pero uno que se fue al extremo Fue Jerko Puchel Él se fue con todo Y sin piedad Contra los políticos Fantástico Fantástico Que esté ocurriendo eso Y que el humor sea un aporte A mejorar nuestra sociedad El humor político da flexibilidad A toda rigidez del cuerpo social Y en esa La flexibilidad que da la rigidez De los problemas entre los políticos Ahí está el aporte del humor De Distender Pero para qué vamos a ser tan grandes También está quienes hacen imitaciones políticas El caso de Kramer Piense en alguno de sus personajes Quiere tenerlo cuanto antes Te exijo un poco más de respeto Pero cómo lo hacen ustedes Para conmoverse con la gente Para llorar Acompáñame al doña Es importante llamar ese centro social Voto es importante Vota Este 30 de junio Rutina de humor político para todos los gustos Los críticos Los que se burlan Y quienes hacen imitaciones ¿Será que los humoristas se sienten libres De poder hablar de política Porque ya no son censurados? ¿Es acaso eso lo que la gente quiere ver? El humor político Está de acuerdo a la contingencia Que los mismos Honorables Nos dan Gracias a Dios que está de moda Porque yo que llevo tantos años En humor político Nunca había gozado Esta Esta Obertura Y libertad De los medios A mostrar Y que los humoristas digan Que se les permita Porque al final La verdad duele Pero limpia Rutinas de humor político Inolvidables Se toman las pantallas El cine Y los festivales De nuestro país Si hasta el momento Se ha sorprendido Y las encuentra Medias subiditas De tono Imagínese Si esta tendencia Se sigue dando Lo que vendrá después Pero ante tanta irreverencia A los humoristas Nos preguntamos ¿Qué pasa con otros líderes De opinión Actores Animadores Y cantantes Ellos prefieren Guardar silencio O también Están dispuestos A defender A la sociedad chilena Que tanto Los sigue y admira Gangnam Style O, 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 o O, o, o Gangnam Style Ya está claro El humor se está tomando La política Para hablar de esto Y todos sus temas De lucha su serie Nos acompaña esta mañana Marisela Santi Gracias por estar Muy bien maestra Coco Legrán Lo ha dicho claramente Antes los políticos Tenían que ser Intachables Y ahora Hoy los políticos Tienen que ser Incachables O sea Nosotros La ciudadanía La referencia No tienen que cachar Los malos padres Para ganar dinero No, no, no El que no pueden Cachar Ahora Estamos hablando Marisela Por la rutina De hierco el jueves pasado Se fue con todo Incluso ha sido criticado Por alguna Algún tipo de violencia Respecto de lo físico De las personas A las cuales aludió Pero está bien El humor de hierco Marisela Yo creo que sí Fíjate que yo estoy Absolutamente de acuerdo Creo que hoy día La política está para la risa El Chile Hoy día está un poco Para la risa Con todo el cuento Pente El hijo de la presidenta Y todo esto Que parece una burla La gente Parece una burla Pero una burla En que se detiene En los juicios En estos juicios Que estuvieron cubiertos Por toda la prensa Y qué sé yo ¿Cómo el humor No lo va a tomar? Yo creo que hay una censura En el cuento de los gays Que no hay que tocarlos tanto Que fue un conflicto La discriminación Pero no nos confundamos Que hacer política Una cosa es discriminación Y otra cosa Es hacer un humor Que denigra a las personas Y otra cosa Es hablar y decir Que la rayada En otro país Directamente que son Unos corruptos Directamente que están robando Directamente que Es una burla Yo creo que ese es un tipo De humor Que los chilenos celebran Y ahí preguntarle a la gente En la radio Si es que efectivamente Que la gente Que escucha Radio Candela Es gente De Obrero No sé Más popular Es muy popular Exactamente Y sabes que estaba muy feliz Era como la sensación Como una catarsis colectiva Esa es la sensación Durante este verano Se produjeron dos cosas Uno En el festival de Viña El que se subía a la Quinta Vergara Y hacía alusión A los políticos Sabía que iban a la segura Parecía que todos Se habían pasado el dato Y que todos Se habían dicho Que efectivamente Había que echar En la talla política Para poder funcionar Si La pregunta que le quiero hacer De todo lo que han dicho acá El humor Cuando se mezcla La política Es solo un tubo de escape Es solo para liberar energía O se reflexionan Y se da vuelta la idea Y por lo tanto De ahí Nos lleva a la acción Que buena pregunta Señor Maestro No es que la verdad Es cierto Yo soy muy amiga De varios de los que triunfaron En este festival Uno de ellos El señor Ruiz Tagle Pero cuando salió León Murillo Yo tuve susto Tuve un poquito de susto Sabiendo que es uno De los tremendos Iniciadores del stand up comedy Iniciadores del humor político Pero ya había estado De Leo Caroy Ya había estado El yerco que la lleva En el cuento De la crítica social Alice el año pasado Yo decía ¿En qué momento La gente va a decir Ya más de lo mismo? Porque como no va a haber Uno que se tire Con un cuento Más liviano O más divertido O más cotidiano O más sexista No sé Ese humor que estamos Más acostumbrados Más callejeros Pero estaba también Entonces se instala Un humor político Y se instala de buena manera Se instala con buenos profesionales En eso creo yo Que van a ser bien aceptados Pero tiene que haber Sí una cabeza importante Porque no es llegar Tenemos que hablar en cero En algún momento Son todos los políticos corruptos Son todo esto Sí, pero Paz nos hacía Como una catarsis Por eso el público Lo recibe bien Por eso si sabéis Que esto no están viendo Los ojos durante los 300 Habla por todo Es que no estamos riendo Sin hacer ningún guión No estamos riendo Sin hacer ningún guión El cambio al sistema binominal No es porque me toque directamente Pero era para la risa Era para la risa Era para la risa Que no se refirieran A un caso penta Donde hay gente Autoridad involucrada Y no se inhabiliten Eso a mí me parece Que es para la risa Entonces Si tú le ponías un poquito Un poquito del cerebro Que tiene Villauta Un poquito del cerebro Que tienen algunos Que hacen muy buen humor Listo, te sale una rutina Y los mails Y los mails Los mails El rapadito de la olla Efectivamente Hay como cosas Que dan demasiada risa De verdad Que como dice la Marisela O sea De verdad Que ese mensaje de texto Que le manda Gustavo a Osbu No, hacen maravillos A Adelano Cuando está en la mitad Del juicio De verdad que parece Que hubiese sido sacado De un guión Lo guionizamos No nos sale también Y yo a Alevalle Cuando chocó Le mando cosas tan tiernas La rico vuelta mañana Le hace una crítica A Jerko Puchento En la edición de hoy De la última noticia Dice Jerko Obligado a cambiar el eje Claro Y hace una crítica un poco A la borrascosa Contingencia política Que va a marcar La temporada Del bufón de vértigo ¿A qué se refiere? A que tú puedes atacar El tema político Puedes atacar el tema social Todo el mundo espera Que Jerko lo haga Pero denegrar físicamente A las personas Hablar de Guatón Ceboso Hablar de El guardia de cabaret Se queda un poco En la talla Pierde un poco de peso Pero eso es lo mismo Que nos tuvimos que quedar Nosotras con La gordita de la presidenta Que los kilos de las mujeres Pesan distinto Que esta es fea Que esta es bonita Entonces ahora que se atacan A los hombres Parece que se llenen más Parece que tiene más Ensevidad No solo fue a Dávalos Sino también fue a la Crespita Fue precisamente En la última edición Del día de vértigo Incluso acá lo discutimos En el panel Como que quizás Esas alusiones a lo físico Estaban de más Todo el resto estaba bien Y lo mismo La contingencia está obligando A ir a Daniel Alcaíno Con Jorge López Mucho más allá De otras temporadas Es más Daniel Alcaíno Estuvo en Mentiras Verdaderas Hace un tiempo Hablando respecto De esto De la misión política De hacer humor A través de este programa Nosotros dijimos la otra vez Todos mienten Todos se coluden En esa primera rutina Nos dijeron En los 90 Gana la gente Pero nos dijeron Que era la gente Vita cura parrilla Después dijeron Crecer con igualdad Y los pobres Siguen siendo Igualmente pobres Y los ricos Igualmente ricos Después el presidente Lago dijo Las instituciones funcionan Y funcionan como la Cervell Tenía votando hasta Allende La cuestión acá Todavía están contando Los votos En el Choa No saben que chucha hacer Si llamar al Cervell Si llamar al Cernam Bueno Llaman al Choa Bueno que a la cagada El bueno no sabe Si hay tsunami No se Se sube Camiro A un avión de la FACH Y las instituciones No saben que hacer No hay cajanero El bueno no sabe Como manejo No sabe como llegó No sabe Se pierde No hay datos Y invertimos Todos los días Se va el billete Para la gente El Choa Todo el día Se va el billete Para el Cervell Todo el día Se va el billete Para el INE Para hacer una encuesta De la historia Todo el día Se nos va el billete Para los políticos Para las instituciones Y lo hacen como el Cuando llega un organismo Fiscalizador Los buenos no saben sumar O sea están dando jugo Y que quieren Que no nos riamos Que quieren que le disparemos No estamos disparando Este es un país cobarde Nunca ha disparado Nunca nada Entonces weón Que vamos a hacer Riámonos No podemos reír Ah tampoco podemos reírnos Chuguta que son abusadores Solamente queremos reírnos De ustedes Increíble Que al final Lo único que te queda Es reírte de la desgracia Porque te lo muestran en la cara Está ahí Está a la vista De todo el mundo Sin embargo Solo a través de la risa Podemos enfrentarlo No yo creo que Tiene que haber una crítica profunda Pero cuando parte a través de la risa Y una risa que es burla Ah porque esto no es solamente Reírnos de una situación Esto ironizar Es burlar Es lo que acaba de decir Yerko Es una realidad Pero para todos Lo pone en perspectiva Claro Y lo pone en perspectiva Y es una perspectiva Que la gente ve Que nota Que siente Y que la hace suya Como dice la ley Después en la radio Uno registra Como la gente Lo acepta bien Lo toma bien Y lo que dice Yerko No es más de lo que le pasó a él En algún momento también También fue discriminado Porque venía de una población También que no era el más bonito A todos nos ha tocado A la Ale A mí Que eres vieja Que eres esto Que eres lo otro Después las mismas chicas Que salen llorando en la televisión Entonces Esto es sin llorar Este cuento es sin llorar Tanto a mí me lo han dicho mil veces Yo voy a llorar donde quiera Porque da lo mismo Pero es sin llorar A qué me refiero Si a mí me tratan de fea y vieja Da lo mismo La cosa es que a Gavir la pega La cosa es que yo El día que esté en el parlamento Porque voy a estar Sin duda No vaya a ser una política corrupta más No vaya a ser un caso penta más Y eso es lo que uno tiene que finalmente Lograr y cambiar El resto que te vayan diciendo Lo que quieran La abogada que tenía el señor Bravo Que hoy día está detenido La trop La trop Ha recibido Un montón Pero montón de memes Que se parece a EG Pop Y la plena Muy bien Y yo Y es la misma abogada Que defendió a Bombalet Cuando yo estuve En tribunales con él Entonces para mí verlo Me produce gracia Y ella tiene una actitud Muy, muy Sobre todo cuando estábamos ahí Mujer a mujer Combatiendo Lo recuerdo También estuve presente Maicela Yo no tengo nada más Que reírme Con su gemelo EG Pop Entonces si no lo tomamos De esa manera Ya Pero el humor Le corresponde hacerse cargo Me da la impresión Una responsabilidad Que quería tomar Quizás más el Estado Finalmente Que es Yo creo que justamente Ese es el punto Que ustedes dos chiquillos Están poniendo finalmente Yo creo que hay dos cosas Primero Que nos damos cuenta Que no hay gente intocable Y eso es interesantísimo Todavía no hay gente intocable A mí me da la impresión Que Yo creo que A ver Yo creo que de a poco Pero vamos avanzando Hacia allá Tienes razón Julia Yo también creo que hay gente Que es más intocable que otra Pero por ejemplo Llamó la atención A ver ¿Qué pasó con Yerco? Yo creo que él Tuvo que pasarse de la raya No le quedaba otra No podía no reírse De su propio jefe Por ejemplo Que era algo Que todos estaban esperando ¿No es cierto? Y eso Eso es interesante Y por otro lado Creo que también Esto de que Hay que reírse Hay que reírse Pero también hay que hacer cosas Claro Si la gente está sintiendo Que esto es su forma De catarsis ¿No es cierto? De que Digan las cosas Que necesitan Es que te lo preguntaste ¿Por qué? Sí